Amor Barato Amor Barato Amor Barato Amor Barato Yo creo que este amor es complicado Tú tiras pa' tu lácteo pa'l mío Yo siento que te amo demasiado Pero por mí tú no sientes lo mismo Por tonterías siempre andas peleando Yo quiero todo y tú nada conmigo Yo creo que este amor es complicado Tú tiras pa' tu lácteo pa'l mío Yo siento que te amo demasiado Pero por mí tú no sientes lo mismo Por tonterías siempre andas peleando Yo quiero todo y tú nada conmigo Yo quiero todo y tú no sientes lo mismo Pa' que te lleves tu amor barato Y tú no le traes nada buena a mi vida Un amor y un otro se olvida Y olvidarte lo que yo quiero Voy a buscarme un amor sincero Que me ayudé a curar las heridas Ay, 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 ay No me duele en que la luna Loco y capricho pa' ti Me quedo vacío Ay, 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 ay Llévate en tu malo trato No te quiero en mi vida No te quiero en mi vida Porque un amor con otro se olvida Llévate en tu malo trato No te quiero en mi vida Llévate en tu amor barato Porque un amor con otro se olvida Y dice Llévate en tu malo trato Llévate en tu malo trato Conmigo conmigo toda la vida Llévate en tu malo trato 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 Conmigo conmigo toda la vida Voy en tu malo trato Llévate en tu malo trato Y dice Llévate en tu malo trato Son Rock Son Rock Música 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 Yo creo que este amor es complicado Tú tiras pa' tu lado y yo pa' el mío Yo siento que te amo demasiado Pero por mi tú no sientes lo mismo Por tu te harías siempre ando peleando Tú tiras todo y tú nada conmigo Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!